Cuando un amor se acaba, siempre nos da por tomar Nos refugiamos al vino para poder olvidar Hoy que te has ido de mi, me esta doliendo tu olvido Me esta matando tu ausencia, y vivo con el pecho herido Me habia acostumbrado a ti, eras mi mundo bonito Y hoy que te has ido de mi, ya vivo todo machico Vivo llorando en silencio, no te lo voy a negar No se si vaya a morirme, pero no voy a tomar Si te llegan a contar, que solo me ven llorar No te lo voy a negar, ya no te podre olvidar Cuando aprendas a querer, comprenderás mi cariño Cuando se quiere de veras, se llora como un niño El amor que tu me diste, lo traigo dentro del pecho Y ahora que tu te fuiste, ya vivo todo desecho Vivo llorando en silencio, no te lo voy a negar No se si vaya a morirme, pero no voy a tomar ¡Aporque, me taste por la rama! Amor